Definitivamente cada día se caen más las caretas en la casa de los famosos. Marta Isabel Bolaños dijo que quería provocar a Pantera para dejarlo mal frente a Colombia y así parece que lo logró. Pantera al parecer es una de las personas que no sabe manejar sus emociones, se le sube mucho y empieza a hablar en un tono bastante fuerte y suena bastante grusero. Obviamente con cualquier tipo de provocación él se pone a hablar, se exalta y esto lo hace quedar muy mal frente a las cámaras. Cosa que sabe perfectamente Marta Isabel Bolaños y Julián Trujillo y ayer aprovecharon en la mesa para armar una estrategia. Julián Trujillo se le acercó y estaba tratando de hacerle creer ciertas cosas y manipularlo hasta que intervino Marta. Mientras eso Pantera se alteró y Karen Sevillano entró a ayudarlo un poco. Lo cierto es que el solo hecho de que Marta haya dicho que lo iba a provocar ha causado muchísimos comentarios en redes sociales ya que están diciendo que Marta podría ser malvada al saber la debilidad de una persona y aprovecharse de eso. Haciéndolo quedar muy mal frente a las cámaras y la pantalla porque aunque Pantera tenga un tono de voz alto y exaltarse más se ve como una persona que estuviera sí prácticamente agrediendo porque así ese tono de voz es bastante alzado. Lo cierto es que muchos en redes sociales comprenden la situación y entiende que en todo esto es manipulación de los galácticos mientras otros dicen que Pantera, que es un grosero, que esto, que lo otro. Lo cierto es que cada día se caerán más las caretas y los que ven BIS 24-7 se darán cuenta de la verdad. Gracias. Gracias.